Sin duda, hoy inicia un renacimiento, renacimiento para Medellín, para Colombia, para Antioquia. Estamos muy contentos de que esto haya iniciado. Toda la logística ha funcionado como se había programado. Desde muy tempranas horas de la mañana inició el proceso de atemperamiento de las vacunas que luego fueron pasadas a unas cajas térmicas que fueron desplazadas en dos camiones. Uno salió hacia el norte, otro salió hacia el sur. Hace unos minutos ha llegado el camión que ha traído, un camión especial que ha traído los medicamentos, las vacunas Pfizer, al Hospital General de la Ciudad de Medellín. En pocos minutos, Alba Rocío Montoya, que la tenemos aquí a nuestro lado. Una mujer muy querida por la gente del hospital, conocida por todo el hospital. Una líder maravillosa de este hospital, que además no tuvo vacaciones en todo este periodo, que ha dado una batalla gigante. Se va a convertir en el símbolo de ese renacimiento, de esa primavera que vuelve a la ciudad de Medellín. Vienen tiempos bonitos, todo va a estar bien, todos a vacunarse. Y si ustedes me permiten, yo le doy la palabra a Rocío para que ella nos cuente qué se siente y qué mensaje quiere darle a la ciudad.